Ingrid Bergman, la famosa actriz sueca que nació y murió un 29 de agosto como si hubiera escogido nacer y morir el mismo día Ingrid Bergman, la famosa actriz de origen sueco y una de las pocas en ganar tres Oscar, llegó a este mundo el 29 de agosto de 1915 y se despidió la misma fecha pero de 1982. La diva de cine nacida en Estocolmo fue una de las actrices más cotizadas del mundo del celuloide, conocida por sus magistrales actuaciones en películas como Casa Blanca, Intermecho, El extraño caso del Dr. Jekyll y Por quien doblan las campanas, entre otros éxitos de taquilla que protagonizó. Bergman apareció en 1978 en su último trabajo en el cine, en el film Sonata de Otoño. El 29 de agosto de 1982 cuando cumplía 67 años de edad, murió en su residencia de Londres, luego de una pequeña fiesta de cumpleaños ofrecida por unos pocos amigos. Ingrid Bergman fue, sin ninguna duda, la cara más dulce, bella y encantadora que el dorado Hollywood que de los 40 tuvo el honor de glorificar, noticia al día.